Buen día, ¿estamos bien? ¿Estamos despiertos? ¡Qué hermoso tiempo estamos disfrutando! ¡Qué ambientes realmente gloriosos, hermosos que hemos vivido! Pese a la noche, creo que fue, sentí en el espíritu una noche que marcó a muchos de los jóvenes que estuvieron aquí. Fue una convicción muy fuerte en el espíritu mientras los veía todos acá. Saber de que de ellos, de ese grupo, sentir fuerte de parte de Dios. Allí están los pastores, allí están los evangelistas, allí están los apóstoles y los profetas que van a continuar el trabajo nuestro. Y verlos, y uno los ve como pequeños, como chiquitos, tímidos, algunos, pero entender que hay un potencial tan grande en ellos y que creo que anoche se desató ese potencial en ellos. Y si hay un pedido que les hago como congregación, oren por estos jóvenes. Oren, oremos como oramos por todo, pero oremos por esta generación que va a continuar, que no es que va a empezar algo nuevo, va a continuar, pero la responsabilidad es nuestra de cuidarlos en oración, en ejemplo y en instrucción. Hermoso, qué hermoso. Y yo me imaginaba en el espíritu, en ellos, a tantos jóvenes en todo el mundo, recibiendo lo mismo, recibiendo la misma revelación para poder continuar y perpetuar. Eso es glorioso, el reino se sigue extendiendo, verlos a ellos y verlos partes del reino. Y algunos dirán, no, pero bueno, pero usted porque no los conoce. Yo no los conozco a ninguno, yo veo en el espíritu lo que ellos van a ser. Y eso basta, que podamos ver en el espíritu lo que ellos son. ¿Cuántos otros vieron en nosotros lo que nosotros no veíamos o no? Y eso es hermoso. Bien, seguimos en esta mañana, en esta construcción de todo lo que significa expansión y reino. Yo le decía ayer a las mujeres que no podemos hablar, y lo dijo también mi esposo, no podemos hablar de reino sin expansión o de expansión sin reino, porque tiene una relación muy directa, muy fuerte. Y ustedes han elegido este tema, expansión, y qué importante es entenderlo a la luz del reino, a la luz de todo lo que Dios está haciendo. Y cada día somos más y más desafiados nosotros a ir creciendo en el entendimiento. ¿Verdad que sí? No crecer solamente de conocimiento, que es importante, pero una cosa es crecer en conocimiento y otra en entendimiento. Porque conocer, podemos conocer mucho la palabra, pero entenderla, internalizarla, que se haga carne o parte de nosotros, es otra cosa. Y sobre eso es lo que Dios está haciendo y que nos quiere revelar este maravilloso reino inconmovible, como estamos declarando. Y creo firmemente que la semilla del reino ha sido implantada en nuestro interior para producir expansión. La semilla del reino está en nosotros. Y esa semilla, como escuchábamos también tantas palabras estos días, va a producir una expansión tremenda al 30, al 60 y al 100 por 1. Esa semilla va a dar un ríndex, que ustedes saben lo que es ríndex, al 100 por 1. Eso lo creemos, porque el reino no se detiene, porque todo lo que comienza en el reino da productividad. Este reino nos da esa libertad, la gracia, nos da justicia y paz. Y vino justamente para reconciliarnos este reino, primeramente con él, pero también con los demás. Es un reino que abarca todas las áreas de nuestra vida. No es para que nosotros solos estemos bien, es para que haya una relación Jesús cuando vino y dijo el reino de los cielos se ha acercado. Después dijo el reino de los cielos, como escuchábamos, está dentro de ustedes, hablando de una relación. Pero todo eso tiene que ver corporativamente, tiene que ver con el cuerpo. El reino tiene que ver con el cuerpo y la expansión tiene que ver con el cuerpo. No nos podemos expandir solos. Es decir, bueno, somos reino, estamos creciendo porque yo solo avanzo y estoy expandiéndome en todas las áreas. No, esto es corporativo y cuando lo entiende la iglesia es una explosión, créame, realmente. Por eso el reino comprende todo lo creado y el reino afecta todas las áreas de nuestra vida. No es solamente lo espiritual. Nunca limite el poder y el alcance inigualable del reino a solamente un aspecto, sino que el reino abarca toda nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque todo fue puesto bajo los pies de la iglesia a través de Cristo. Todo fue puesto a través de la iglesia. A la iglesia se la ha dado a través de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venció la cruz, cuando Cristo no solo venció, murió, resucitó y ascendió los cielos, todo poder, autoridad, dominio, gloria, se le fue dada a Él y Él se la delegó a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia expanda y extienda el reino. Y esa es nuestra mayor responsabilidad. Es glorioso que nos eligió para eso, para expandir su reino, para darlo a conocer. No les dio a otros, se le plació dárselo a nosotros. Y eso, entenderlo, realmente para nosotros tiene que ser revelador. ¿Por qué? Porque la naturaleza del reino es netamente espiritual y no se puede entender de otra manera. Podemos aprender del reino, conocer pasajes, todas las parábolas, pero la naturaleza del reino es netamente espiritual y se entiende espiritualmente. No hay otra manera, no hay, no hay. Podemos venir todos los días, todas las semanas, escuchar mensaje tras mensaje, de reino, de reino, pero si no se nos revela, no lo vamos a comprender, porque es de espíritu a espíritu, no es de otra manera. Por eso yo quiero hablarles de ese reino revelado o de la revelación del reino en nuestras vidas. El reino de Dios debemos comprenderlo a través de revelación espiritual. Y es fundamental saber que el reino se recibe y se expresa y se entiende solamente de esta manera. No hay otra manera de comprender el reino si no es en el espíritu. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso? Para eso nosotros necesitamos tener en cuenta ciertas premisas muy fundamentales. La primera que yo quiero hablar en esta mañana es que el reino se revela solo a los nacidos de nuevo. Usted era, wow, qué sorpresa, qué noticias, chocolate por la noticia, como decíamos los chicos antes, ¿no? Pero es fundamental. Nosotros muchas veces confundimos cantidad con calidad. Y creemos que por estar en un lugar y asistir a un lugar, hay personas que han nacido de nuevo. Pero ser miembro de la iglesia no es lo mismo que ser parte de la iglesia. Y muchas veces ese conflicto ha llevado a la iglesia a, no hablo de acá, hablo de la iglesia en general, a confundir nacidos de nuevo con personas que asisten. Y por eso es que hay cosas que no se les revelan. Y hay cosas que no entienden. Y hay cosas que impiden que avancen en el entendimiento del reino. Pero el reino se revela a los nacidos de nuevo. Vamos a leer Juan 3, una historia muy conocida de Nicodemo. Juan 3, 1 dice, había un fariseo llamado Nicodemo que era jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Porque nadie puede hacer las señales milagrosas que haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver, podrá ver, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. No solo no puede ver, no puede entrar. Dos premisas fundamentales para entender reino. Ver y entrar. No se puede entrar a menos que hayamos nacido de reino. Seis, los que nacen de padres humanos son humanos. Los que nacen del espíritu son espíritu. No te sorprendas que te dije que tienes que nacer de nuevo. Y acá encontraba justamente la clave tan sencilla para toda la iglesia que es la cruz. La cruz es la puerta de acceso a ese maravilloso reino. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay atajos, no hay meritocracia, solo la cruz. Usted dirá, pero estamos hablándole a una iglesia que se supone que todos son nacidos de nuevo, pero a veces no son todos nacidos de nuevo. Hay muchos hijos de ustedes que porque vinieron de niños, nosotros vamos por sentados que nacieron de nuevo. Pero realmente nacieron de nuevo. Hay nietos, adultos que alguien lo trajo y que puede estar sentado aún acá y no haber experimentado. Entonces no puede entender el reino porque el reino se entiende espiritualmente y se revela a nosotros. ¿Cuándo? Cuando hemos nacido de nuevo. Por eso la obra de la cruz es el ámbito donde ocurre ese milagro glorioso. No hay otro ámbito mayor que ese. No podemos buscar el nuevo nacimiento fuera de la cruz, fuera de la regeneración, fuera de la nueva vida a la que fuimos nosotros sumergidos. El nuevo nacimiento es lo que nos permite ingresar al reino. Es la puerta que solamente la puerta, todo lo demás viene detrás. Pero la puerta nos da, cuando abrimos esa puerta, nos da la posibilidad de ingresar a un ambiente donde vas creciendo y elaborando y teniendo otras experiencias. Es solo la puerta, pero es necesario atravesar esa puerta. No podemos odiar la cruz de nuestra vida. Nadie puede decir pertenezco al reino sin haber sido atravesado por la cruz, sin haber experimentado el poder vivificador, redentor de la cruz. Y eso significa muerte, muerte a nosotros mismos, pero también resurrección con Cristo y nacer a una nueva vida. Por eso el nuevo nacimiento no solo nos da una nueva naturaleza, sino que nos introduce al reino. Muchas veces nos quedamos, bueno, yo nací de nuevo, pero entiendo que ese nuevo nacimiento también es introducción al reino. Y en el reino hay pautas de vida, hay formas de vida, hay un estilo de vida. A mí me gusta más decir, más que cultura, esencia del reino. Porque la cultura tiene que ver más con las cosas, digamos, de un lugar, de un sistema, de una cultura, de un pueblo. Pero la esencia viene de Dios y este reino viene de Dios. Entonces, la esencia del reino solamente la puede percibir o experimentar aquel que ha nacido de nuevo. Y sabemos que solo el nuevo nacimiento nos va a despertar el deseo y de conocer la magnitud que tiene esto. Por eso que muchas veces cuando hablamos de reino, si no hay esa experiencia en nuestras vidas, el nuevo nacimiento, no la vamos a entender, no vamos a comprender las incoherencias del reino. ¿Sabían que hay incoherencias en el reino? Jesús dijo, ustedes oyeron que dijeron ojo por ojo, pero yo les digo. Incoherencias parecen, ¿no? Al que te pide uno, dale dos. Cuando en otros reinos es al revés. Creo que nosotros tenemos el reino del revés realmente. Tenemos que experimentar esa vida. Solamente, por eso es que hay personas que dicen, no, ¿cómo puede ser que yo tenga que dar, que yo tenga que perdonar 70 veces 7? No entendí todavía el reino porque no he nacido de nuevo, no he experimentado la cruz como el principal, la principal puerta para poder avanzar. Y es solo el inicio de todas las riquezas insondables que Dios tiene para nosotros. La cruz es el inicio nada más y allí es todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero necesitamos atravesar esa cruz. No sé si acá lo contábamos, pero nosotros lo mismo que damos la palabra, los niños siguen la misma palabra. Y ellos experimentan y para comenzar este año ellos le pusieron que están recibiendo un reino invencible, para entender la palabra inconmovible, que es un poco más complicada. Y ellos hicieron una puerta muy linda y todos los niñitos querían entrar a esa puerta porque eran los mejores deportistas, los mejores atletas, los más ricos, los más sabios, los más inteligentes. Y ninguno podía abrir la puerta hasta que uno abre la puerta y explica que esa puerta no sirve, nadie puede pasar por méritos propios, sino por haber, había una cruz y él atraviesa la cruz. Entonces les va explicando a los demás que solamente se puede entrar al reino a través de la cruz. Entonces cuando él lo hace y dice, ¿ustedes quieren? Entonces los nenes dicen sí. Entonces cuando todos aceptan la cruz, pasan al reino. Es una figura que ellos plantearon de una manera gráfica y que a los adultos también nos sirvió entender. No hay otra forma, no importan tus méritos, no importa nada, es basura. Todo lo que tengamos, Pablo mismo decía, todo lo que tengo no considero nada, estiércol, no sirve con tal de qué, de alcanzar, de alcanzar a Cristo, ser conocido y conocerle más a Él. Y eso es lo que significa lo que nosotros tenemos que entender. Solo el reino se nos va, lo recibimos por revelación a través de este nuevo nacimiento. Y debemos tener revelación de que somos una nueva criatura, que es un aspecto fundamental. Porque algunos dicen, bueno, yo nací de nuevo un día en el año 1987, qué sé yo, ¿no? Un día. Pero entiendo que eso implica andar en una nueva vida o en novedad de vida, como dice una de las versiones. Segunda Corintios 5, 16 y 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya es a través del espíritu, el conocimiento. De modo que si alguno está en Cristo, todos sabemos el versículo, nueva criatura, y ahora las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La novedad de vida que hoy podemos disfrutar nos permite recibir revelación de quién somos, de lo que tenemos y dónde estamos posicionados en este reino. Muchos podemos haber experimentado nacer de nuevo, pero todavía no sabemos andar en novedad de vida. Porque la novedad de vida tiene que ver con experimentar el andar constante en este proceso, en este camino. Tenemos, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas todavía siguen atadas a su pasado. Pero la novedad de vida nos resolvió el pasado. Y hay un profesor que dice, nosotros no tenemos más pasados sino recuerdos. ¿Saben por qué muchas veces no podemos experimentar la nueva vida, la novedad de vida para seguir avanzando en el reino? Porque vivimos atados a recuerdos, vivimos regresando siempre a ellos, vivimos en la regresión constante, en las maldiciones. Mira, anoche nos dio gracia porque, bueno, una pena, ¿no? Pero estábamos así, prendimos un ratito la tele y había un predicador. Y él estaba hablando de justamente todo lo contrario de esto. Entonces decía, su abuelo pecó, su abuela era bruja, su abuela, todas esas maldiciones están hoy con usted, por eso usted no puede avanzar. Entonces usted tiene que volver, con un énfasis, lo decía, con una seguridad que, yo creo que él sinceramente está convencido de eso. Pero nos dio mucha tristeza ver cómo quería llevarnos de nuevo a eso. Cuando la palabra dice que andamos en nueva vida, novedad de vida, que las cosas viejas pasaron, que tenemos el pasado resuelto y podemos centrarnos en el futuro, en lo que venimos ahora, en lo que tenemos. En esta nueva vida no hay pasado porque Dios hizo nuevo. ¿Entendemos lo que es nuevo? Es nuevo que nadie lo estrenó, que nadie lo usó. La vida nueva nadie la usó. Entonces no tiene pasado. ¿Cómo va a tener pasado algo nuevo? No está usado. Entender esa verdad a nosotros nos hace avanzar en la revelación del reino. ¿Por qué a veces no entendemos reino? Porque vivimos pensando en todo lo que hicimos en el pasado, bueno y malo, y estamos ahí estancados. Y viene alguien con toda la buena intención, pero muy mal informado, a decirnos, tenés que pedir perdón por tu abuelo, por tu tío. Lo hicimos en una época, ¿se acuerdan? Gloria a Dios que nos libertó de eso. Pero ¿cuánta gente vive atada todavía a eso? Necesitamos entender esta verdad. Las cosas viejas pasadas significa que estamos estrenando lo nuevo. Y cuando Dios hace nuevas las cosas, las hace nuevas. Significa que nadie te usó. Nadie usó la vida nueva que tenés. Entonces no puede haber pasado. El pasado está resuelto. ¿Tenés recuerdos? Yo sí, porque nuestra mente finita no puede olvidar las cosas pasadas. Pero no tenemos pasado en cuanto a decir, ve, te sigo culpando. ¿Se entiende? Esta, yo sé que ustedes son muy, muy instruidos en esto, pero qué bueno es volver a recordar estas verdades. En esta novedad de vida hay solo recuerdos. Y esos recuerdos aún se superan con lo bueno que viene para adelante. Porque cada día renovamos misericordia y cada día estrenamos la vida nueva que Él nos ha dado. No hay nada viejo en nosotros. La nueva creación está hecha conforme a la imagen de Cristo. No hay nada viejo en nosotros. Mírese y diga, yo no soy viejo. Los viejos no tenemos harapos, no tenemos cosas viejas. Todo es nuevo. Toda la misericordia de hoy es nueva. Cuando entendemos eso, el reino se empieza a revelar mucho más en nuestro entendimiento. Porque ya no estamos centrados en ese pasado, estamos centrados en lo que viene. Amén. Romanos 7, 4 y 6 dice, Por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Cuánto dicen? Amén. ¿Cómo resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios? ¿Cuándo podemos producir buena cosecha de acciones para Dios? Una cosecha de buenas acciones. Cuando entendemos que estamos muertos, que morimos con Él y que resucitamos con Él. En otras palabras, cuando andamos en esta novedad de vida. Versículo 5. Cuando vivíamos controlado por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. Cuando ahora podemos servir a Dios. No según el antiguo modo, no con la naturaleza vieja que consistía en obedecer la ley, la letra de la ley, sino mediante uno nuevo que es el vivir en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, el reino se nos revela. Cuando andamos en el Espíritu, el Espíritu se nos revela. Cuando entendemos la novedad de vida y cuando entendemos que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un religioso que no lo entendió. Él tenía conocimiento. Siempre dice Alberto, la palabra clave de él era sabemos. Cualquier religioso te dice yo sé, yo sé, yo sé. Sabemos. Y Jesús le dice no sirve lo que sepas. Nacé de nuevo. Porque esto se entiende espiritualmente. ¿Querés entender, reino? Nacé de nuevo. ¿Querés entender, reino? Anda en novedad de vida. Deja el pasado. Desligate de todo eso. Anda en la novedad de vida. Estrená esa vida. Despojados del viejo hombre. La revelación de vida nos introducirá a una mayor dimensión de reino, de rey, de dominio, de poder, de autoridad. Hacia eso avanzamos. A mirarlo a él, al rey. Nadie que no nació de nuevo, que no pasó por la cruz, que no vive la plenitud de la nueva vida, puede ver ni ingresar a este glorioso reino. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si ya naciste de nuevo, seguir avanzando. Y si no estás viviendo la plenitud de la nueva vida, empezá a entenderlo, empezá a practicarlo. Que no sean impedimentos para que se nos siga revelando. Por eso es el paso inicial que Jesús le habla. Y como decía recién, es un llamado este también a los padres, a los hijos, a los nietos. No te conformes con venir porque te trajeron de chiquito. Yo sé que en esta ciudad, es una ciudad generacional y esta congregación también. Vinieron los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, todos. Pero eso no nos garantiza que todos sean parte del reino. Nos va a garantizar eso, que ellos hayan nacido de nuevo y que experimente la novedad de vida diariamente. Y esa es nuestra responsabilidad. Llevar a nuestras generaciones a ese estado, ¿fruto de qué? De ver nuestra vida también nacida de nuevo y caminando en novedad de vida cada día para que el reino se nos revele más y más. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, el reino se revela de espíritu a espíritu. Es algo espiritual. El reino también se revela, en segundo lugar, a los pobres de espíritu. ¿Jesús qué dijo? Mateo 5.3, de memoria lo sabemos, bienaventurados, los pobres o dichosos o tres veces felices o como querramos decirle, los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de los cielos le pertenecen. Otra versión dice, porque ellos son parte del reino de los cielos. Dichosos, bienaventurados, los que pobres en espíritu. Un pobre en espíritu. ¿Quién es? No se está refiriendo a la persona escasa o pobre. Acá nada tiene que ver con lo temporal, porque estamos hablando de un reino que se revela espiritualmente. Acá no tiene que ver con una persona escasa, pobre. No se refiere a un desahuciado que uno lo ve en la calle y dice, pobrecito. Este es una persona pobre en espíritu. Se refiere justamente a aquellos que reconocen su necesidad espiritual constantemente. No el día que me entregue al Señor o conocí a Cristo, ahí reconocí que necesitaba de Dios. Porque eso quedó allí. Es aquel que reconoce constantemente, día a día, su dependencia absoluta del Padre. Esa persona, a esa persona se le revela el reino. A esa persona se le puede revelar aquellos que no temen manifestar que necesitan a Dios. Y fíjense que esta bienaventuranza es la primera que da Jesús. Después vienen todas las demás. ¿Por qué? Porque tiene que ser la primera. Porque sin ella no hay acceso al reino. Está diciendo, ¿querés ingresar al reino? Bueno, tenés que reconocer tu pobreza espiritual. Y esa pobreza espiritual nos hace entender que no hay nadie en el reino que haya entrado sin admitirla. O alguno pudo, como les contaba la historia, poder decir, ah, yo conozco la Biblia de Peapa, es un teólogo, entonces paso al reino. Ninguno. Creo que la condición de todos cuando llegamos a Cristo, ¿cuál fue? Te necesito, ¿o no? Soy un pobre diablo. Decimos, ¿no? Soy un pobre tipo, una pobre mujer, necesito de Cristo. Creo que todo fue la decisión. Cuando llegamos, esas fueron las palabras. En algunas más, en otras menos, las condiciones fueron diferentes. No hay nadie en el reino de Dios que no haya admitido su pobreza de espíritu. Porque si no, no estaríamos en el reino. Solo los que reconocen eso, ¿no? No hay nadie en el reino que haya nacido de nuevo sin reconocer su estado espiritual. No hay nadie en el reino que se crea que lo recibió por mérito propio. El joven rico. Pero yo hice esto, ¿se acuerdan? Y yo te ayudo, y yo doy, y yo tengo. ¿Y qué sirvió? ¿Qué le dijo Jesús? Estás cerca. Por poco, ¿no? Estás cerca, pero no estás dentro. Estás cerca. Y hay una gran diferencia entre estar cerca y estar dentro. Y esto tiene que ver con cada día entender que cada día nosotros debemos comprender que nuestros méritos propios, nuestros logros, todo lo que nosotros seamos, no nos pueden llevar a una vida plena, a menos que en todo eso esté el reconocimiento, señores, por tu gracia. Lo logré porque vos me diste la gracia, me diste la salud, me diste los recursos, me diste todo aquello. Es imposible por méritos y medios humanos llevar adelante una vida plena en el reino. Imposible. Por eso hay tanta gente que deserta o que deja la vida de Cristo, abandona el evangelio, como decimos, porque trata en sus fuerzas de hacer aquello que no pudo entenderlo espiritualmente. Esta bienaventuranza demuestra esa imposibilidad. Juan 15, 5 nos dice, Jesús, ciertamente yo soy la vida, ustedes son las ramas y sabemos, ¿no? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer. Textos que los sabemos de memoria, pero que nos hablan de una dependencia constante, nos hablan de una pobreza espiritual, de una necesidad constante de Cristo. Pobreza no significa que no avancemos en el conocimiento, en la revelación. Significa, Señor, por encima de todo te necesito todos los días. ¿Cuántos pueden hoy haberle dicho al Señor, Señor, te necesito? Porque cada día necesitamos de Él, de su gracia, de su amor, de todo lo que Él nos provee. Reconocer que siempre necesitaremos de la gracia divina. Es la necesidad de reconocer, no puedo, para que sí se aplique el todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Una frase tan trillada, ¿no? Cuando yo reconozco, Señor, en mis fuerzas no puedo, entonces el yo puedo en Cristo fluye. Cuando digo en mis fuerzas, ¿cuántos hemos dicho esas expresiones? Son expresiones de un pobre en espíritu, de un dependiente de Dios. Ser dependiente de Dios no nos hace inferiores, al contrario, es de valientes. Entonces, dependencia de Dios significa valentía para reconocer a un supremo, a un Dios grande, a un rey que gobierna, a un rey que nos dirige. No hay peor cosa que la independencia, cuando creemos que sabemos todo, que no necesitamos que nadie nos enseñe, que nadie nos diga nada. Es terrible. ¿Saben qué sucede con eso? Estamos desenfocándonos y difícilmente podamos entender reino, difícilmente. Porque la revelación se da de espíritu a espíritu, se da, es una revelación espiritual, la dependencia absoluta del rey. Se trata de algo que el mundo no admira. El mundo en este aspecto desprecia que las personas se reconozcan necesitados. O no, vivimos en un mundo donde todos tenemos que ser, vos podés, sos el campeón. Lo escuchamos aún desde las congregaciones, nuestros mensajes. Vos, no, todo lo podés, todo en esfuerzo. Los coaching motivacionales que te inflan el ego y te hacen creer que podés. Después salís a la calle, te das un porrazo y te das cuenta que todo eso, solo en tus fuerzas no se puede. Debemos reconocer que todo lo que somos, por la gracia de Dios, nadie quiere ser dependiente. Pero ello significa un logro humano. Cuando nosotros somos dependientes, estamos demostrando nuestra debilidad y nuestra dependencia absoluta. El texto que me llamó la atención, Filipense 3.3, dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, o sea, los que han nacido, los que por medio del Espíritu adoramos a Dios y nos llenamos de orgullo de pertenecer a Cristo Jesús. Esta versión me gustó. Nosotros no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nosotros no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Nos enorgullecemos, si se puede decir esa palabra, ¿en quién? En pertenecer a Cristo, en depender de Cristo, en que nuestra dependencia sea de Él. Por eso no se trata solo de cantarlo, ¿no? Mi dependencia, árbol de vida, muy lindo todo, Edén, todo eso. Pero si no lo vivimos, ¿de qué nos sirve cantarlo? ¿Cuántas cosas tenemos que redimir en nuestras vidas? Y dejarnos, no dejar de cantarlas, pero empezar a vivirlas, empezar a practicarlas. Saben que todo esto, el orgullo, la soberbia, hacen creer que debilidad, que esa pobreza de espíritu es sinónimo de debilidad. El orgullo, yo no voy a reconocer que necesito. ¿A cuánto le gusta eso? El orgullo te dice que no. La soberbia te dice, ¿cómo me voy a humillar? Pero el que se humilla es el exaltado. El que se doblega ante Dios, el que se quebranta. El que reconoce que necesita de Dios. No importa los años que tengamos en el Evangelio. Cada día nuestra actitud debe ser esa. Señor, me humillo, me quebranto. Escuchábamos el primer día que nos quebrantemos sobre esa roca. Yo quiero quebrantarme cada día sobre esa roca y no que la roca me pulverice. Quiero quebrantarme delante de él. Señor, usame, Señor. Vos dependo de vos, Señor. Señor, lo que tengo te doy. Esa dependencia no me hace más débil y nos hace más débiles. Ese es el reino. Ese es el reino. Contrario a lo que se vive en los reinos, en este sistema que podríamos verlo. Fíjense en que Juan, en el mismo capítulo 15, dice, respecto a esta parte negativa, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón y se queman. O sea, no servimos para nada. El que no depende, no tiene una dependencia real, el árbol, y acá ustedes tienen mucha vegetación, saben que una rama está media seca porque no está recibiendo esa área. Ya que hacen, la cortan y la ponen al fuego, no. Y así sucede en lo espiritual. El que no permanece en mí es desechado. O sea, todo lo que no permanezca en nosotros va a ser sacado de nosotros porque no sirve, no sirve al propósito, no está dependiendo de la rama y provocamos conflicto con las otras. Malestamos, afectamos al resto. Tristemente es así. Este pobre de espíritus es conciencia clara que sin él nada somos. Pablo lo decía tan claro en 1 Corintios 15, 10. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano. Vaya que no fue en vano en su vida. La gracia de Dios dio mucho fruto a través de la vida de Pablo. Porque he trabajado más que todos ellos, si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado por medio de mí. Si hay algo que nos tiene que caracterizar, cada vez que somos expuestos a la palabra, cada vez que Dios nos usa, reconocer esa dependencia con estas palabras. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Soy lo que soy, por lo que él ha depositado en mí. Es lo que él ha depositado, es lo que produce el resultado o el fruto que cada uno puede ver. Solo los valientes pueden asumir esta condición de pobreza y buscar en él la vida plena. ¿Saben por qué? Porque el pobre de espíritu está listo, ¿saben para qué? Para recibir mayor revelación del reino. ¿Cuántos queremos mayor revelación del reino? Que nuestra actitud sea dependencia, pobreza de espíritu, que va en contra de los cánones y los principios de este mundo, pero que son los principios del reino donde nosotros fuimos llamados. Nosotros trabajamos para el reino de Dios. Servimos a este reino. Y en tercer lugar, el reino se revela y produce vidas productivas. Cuando el reino se revela, produce vidas productivas. Y esto es hermoso entenderlo, porque una vida productiva se caracteriza por crecimiento. Cuando algo es productivo, crece. Un negocio, si es productivo, crece. Pregúntele a las cadenas de supermercados. Creo que acá está la misma cadena, o escuché la publicidad de una de allá del sur. La anónima, mira dónde está. Esa anónima nació en Río Gallego, en un galponcito, y hoy se ha extendido a un montón de lugares. Me llamó la atención. Sí, muchísimo. Mirá vos. Y en el sur, esta platona del sur es anónima. ¿Por qué? Porque todo lo que es productivo crece, crece. Y así aplíquelo a todas las áreas que usted maneje. Quizás su negocio le pase lo mismo. Es tan productivo que crece, que crece, que crece. Y lo mismo pasa con nosotros en lo espiritual. Cuando el reino se revela, hay productividad. Hay productividad. No puede no haber productividad cuando el reino se revela. Y este reino se revela a través del crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento es el proceso natural de la vida. ¿O no? Ayer hablamos de los hijos. Y, ¡ay, qué grande! Tantos años. ¡Ay, qué alto! ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Por qué? Porque fue natural. Lo triste hubiera sido que vinieramos después de dos o tres años y el niño estuviera en la misma condición, ¿verdad? Pero no. Los niños son el mejor ejemplo. Donde hay vida, necesariamente, va a haber crecimiento. Porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Dios quiere que sigamos creciendo, que sigamos avanzando en el crecimiento conociéndole a Él. Que crezcamos en el conocimiento de Él, nos dice la palabra. Ahora, el crecimiento es lo contrario al estancamiento. Cuando me estanco, no estoy creciendo. Pero lo triste es que el estancamiento espiritual nunca es quedarte en el lugar sino retroceder. No existe. Es como los que andan en bicicleta. Acá hay varios que lo saben y acá se usa mucho, ¿no? Ustedes no se pueden quedar en un punto ciego, no. O te caes o te vas para atrás y estás en una subida. Nunca vas a... Ah, me quedo ahí, total, espero un rato. No. O te vas para atrás o te caes. No hay forma, no hay forma. Porque el crecimiento es lo contrario a ese estancamiento y a esa resignación. Cuando no crezco, me estoy resignando, me estoy bajando los brazos. Vieron que muchos dicen, tiré la toalla, tiré la toalla. Estoy dándole el sí al conformismo, me conformo. Bueno, esto es lo que me tocó. ¿Para qué seguir luchando? Me quedo en esta posición. Es renunciar a los desafíos que Dios nos plantea. La falta de crecimiento produce tanto daño en nuestras vidas y en la iglesia. Produce tanto daño en el reino. Imagínense ustedes cuando comenzaron, si todos los jóvenes que eran en ese momento adolescentes nunca hubieran crecido, nunca se hubieran casado y nunca hubieran tenido hijos. Seguirían siendo el pequeño grupo, ¿verdad? Pero hubo multiplicación en vida, hubo crecimiento. Y nos sorprendemos, como decía recién, que un niño crezca. Dios se sorprende con nosotros que estamos crecidos. Cuando nos ve, dice, ¡guau! ¿Cómo creciste? No te conozco. ¿Irá así Dios de nosotros? ¿En lo espiritual? Porque ese crecimiento va revelando, va revelándonos el reino. Ese crecimiento nos va revelando el reino. Porque esa es la voluntad de Dios. Efesios 4 de 15 dice, en cambio hablamos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Cómo creceremos? Hasta parecernos más y más a Cristo. Nuestra meta, parecernos, hasta parecernos más y más a Cristo. Quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás, a que las demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjense que comienza hablando, que hablaremos la verdad con amor para crecer y termina diciendo que el cuerpo crece y está lleno de amor. O sea, esos dos, el condimento del amor tan fundamental, sería para hablar de otro tema, ¿no? Pero es importante, yo lo quería tocar en función de que nosotros tenemos que crecer como cuerpo. Porque cuando vamos creciendo individualmente o como cuerpo, se nos va revelando el reino. No se le va a revelar. A un niñito de cinco años no se le puede revelar la tabla del nueve todavía. Pero cuando tenga, no sé, cuarto grado, tercer grado, ya la tiene que saber. Creo que en tercero ya la saben a la tabla del nueve, la tendrían. Sí, y algunos, bueno, exactamente. Tendría que ser así, es la lógica, ¿verdad? Y nosotros debemos que entender que a medida que crecemos, el reino se nos va revelando. Vamos superando etapas, vamos creciendo. Y lo interesante que dice aquí, en todo sentido. Para muchos crecer en Cristo es solamente estudiar, estudiar, estudiar. Pero acá dice en todo sentido. ¿Cómo estamos creciendo? Familiarmente, personalmente, en intimidad, en comunión con los demás, en compromiso, en servicio, en todas las áreas. Aún integralmente en nuestro cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo como templo del espíritu para servirlo con este cuerpo mejor. ¿Crecemos en ese entendimiento? Crecemos en ese entendimiento. Tantas cosas, tantas cosas que el crecimiento tiene. Y fíjense en la meta, parecernos más y más a Cristo. No es para que sepamos más ese crecimiento. No es para, uy, somos los mejores. Uy, tenemos toda la doctrina mejor. Uy, somos, pertenecemos a unge y somos los mejores. Todo eso. No, es para parecernos más y más a Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. Y hacia esa meta todos avanzamos. Por eso dice, cada uno cumpliendo su rol específico, crece. Y en ese crecimiento de cada uno, todo el cuerpo crece y se desarrolla y está sano y lleno de amor. Hay una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad colectiva en esto. Yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, yo crezco, no me importa lo que pase con mi hermano. Yo tengo que crecer y ayudar al otro a que crezca. Por eso la iglesia es su cuerpo de servidores donde unos a otros nos alentamos, donde unos a otros nos enseñamos, los unos a los otros abundan en la Biblia, donde unos a otros nos estimulamos al amor y a las buenas hombras, donde unos a otros nos amamos, donde unos a otros oramos unos por otros. Busque todos los unos por otros y es impresionante. ¿De qué habla eso? De cooperativismo, de corporativismo, del cuerpo. ¿Para qué? Porque si todos hacemos eso unos por otros, todos crecemos y todos avanzamos. Y todos recibimos revelación del reino. ¿Amén? Una vida productiva también en este aspecto se caracteriza no solo por el crecimiento, sino por el desarrollo. Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollar ese crecimiento, el desarrollo. Y ese es el proceso que nos permite aprovechar el potencial que tenemos. Podemos crecer, sí, en áreas, en aspectos, pero hay todavía potencial depositado en nosotros que no ha sido expandido, no ha sido roto. Anoche escuchábamos mucho de esto, que con decisiones que tomemos, ese potencial se desata, se expande. Esto tiene que ver con dejar la niñez espiritual, dejar todo lo que tiene que ver para comenzar a madurar, a madurar. El fruto tiene un proceso de madurez. El árbol creció, pero el fruto se desarrolló después. Primero creció el árbol. De la semilla no salió el fruto, ¿o sí? No, primero plantábamos el arbolito, creció el árbol y que el fruto del crecimiento hubo un desarrollo que fue el fruto. Y ese fruto es el que se va a multiplicar. Pero primero hubo crecimiento para que después haya ese desarrollo que es desarrollar, es que se explote el potencial que había en todo ese crecimiento. También, y esto tiene que ver con las gracias y las asignaciones, los dones que se nos han dado para administrar. Muchas personas han crecido en entendimiento, en comprensión de la palabra, en el reino están entendiendo verdades, pero todavía no han desarrollado las gracias y las asignaciones que Dios les ha dado. Y hay cosas que Dios te ha dado. La palabra dice que el Espíritu Santo dio dones a todos. Él repartió como Él quiso, gracias y dones. ¿Para qué? Para que lo explotemos al máximo, para que lo demos como resultado a la iglesia, para que podamos funcionar corporativamente. Y esto tiene que ver con el incremento de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo crece en nuestras vidas, es imposible ocultar estas cosas. Esto fluye, tanto el fruto, pero también el deseo de desarrollar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos piensan que Dios no les dio ningún don? ¿Alguno piensa eso? Muy bien enseñado. Todos tienen un don y una gracia para desarrollar. Todos. Algunas más visibles, otras menos visibles. Algunas más, no sé, más llamativas, otras menos llamativas. Pero todos tenemos un don que se nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para que lo desarrollemos. Y quizás en este momento Dios te está diciendo, ¿por qué no estás desarrollando lo que yo te estoy dando? Creciste para desarrollar lo que yo te di. ¿Y qué pasa que ahora no lo desarrollas? ¿Qué pasa con ese don que te di esa gracia, esa asignación, ese talento? Todo lo que Dios te haya dado en tu vida, ¿qué estás haciendo con eso? Miren, si la iglesia de Cristo entendiera todo lo que tiene para explotar, para desarrollar, para expandir, no nos pararía nadie. Seríamos muchísimos más los que estarían acercándose al reino, entrando al reino. Pero esto se entiende por revelación. Entonces, qué bueno es tomar un tiempo y decirle, Señor, lo que me has dado, ¿qué estoy haciendo? Algunos dirán, es tan poquito, no importa, te lo dio el Espíritu Santo. Administralo. Y el que se le dio poco, después se le dará más y has sido fiel. El que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Pero empezá a explotar el potencial de lo que Dios te ha dado. Eso tiene que ver con crecimiento, también con dejar la niñez espiritual. Porque al niño no le podemos dar a que maneje un auto, ¿verdad? Tenemos que esperar la edad. Pero si ya somos adultos, podemos hacerlo. Y podemos ejercer estas gracias con toda libertad. Recuerden que somos iglesias apostólicas, iglesias proféticas, iglesias donde toda la gracia de Dios está derramada. Y todos fluimos de distintas maneras. No es solamente acá adelante, predicando. Es que dando un consejo, liderando a personas, visitando enfermos, ayudando a las distintas obras que tienen en toda esta zona. Los que cocinan, es una gracia tremenda que tienen acá. Es una de las mejores asignaciones. Bueno, me parece que tienen un excelente cocinero. Comemos demasiado bien. Otros que nos llevan, que nos traen, parecen para usted irán, ah, es una tontería. No, no es una tontería. Estás desarrollando algo que quizás en el futuro Dios te va a seguir dando más. Pero hacelo, hacelo. Tenés carga por los niños. Empezá a trabajar con los niños, que sea cuidándolos. No sé todavía cómo hablarles. Bueno, empezá a estar con ellos, con los adolescentes. ¿Cuántos? Nos quejamos de que, oh, estos adolescentes, bueno, hace algo por ellos. Hace algo. Metete con ellos. Y así con los jóvenes, con las mujeres, con quien sea, soltar lo que Dios nos ha dado. No tengamos temor. Por años fuimos reprimidos por eso. No, no, que no soltemos. Tenemos que tener el control. No este es control tampoco, pero soltar, creer que el Espíritu Santo tiene control. Y eso es también revelación del reino. Porque vamos desarrollando y a medida que vamos creciendo y desarrollando esa gracia, ¿saben qué sucede? Más y más podemos entender el reino, cómo se va manifestando. Hebreos 6.1 nos dice que dejando de un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos. Hay un imperativo de parte de Dios. No es si tenés ganas, avanzás hacia la madurez. Si tenés ganas, madurás. No, acá no existe la adolescencia tardía como en el sistema. Vieron que hoy los adolescentes se tildan hasta los 30 años. Una locura total. Total. Es un viejo de 30. Es un hombre hecho y derecho de 30. Que se autopercibe adolescente y otra cosa. Hoy está muy de moda eso, la autopercepción. Pero nosotros avanzamos hacia la madurez. Madurez no es sinónimo de vejez. Madurez es sinónimo de que voy avanzando y teniendo mayor revelación del reino. Entendimiento, crecimiento. Por eso una vida productiva también se caracteriza en el reino por el progreso, crecimiento, desarrollo, progreso. Es el proceso que nos mantiene en continuo avance. Como leíamos recién, sí detenernos. Avanzamos hacia la madurez. El progreso es constante, es continuo. Fuimos creados para avanzar sin detenernos. Fuimos creados para avanzar. No fuimos creados para estar sentados en una silla y 20, 30 años y venir, escuchar, irme, dejar mi ofrenda y volverme a mi casa. Fuimos creados para avanzar, para desarrollarnos, para crecer. No hay otra vida mejor y es apasionante cuando lo entendemos y se nos revela el reino y entendemos lo que el rey quiere de nosotros y avanzamos al propósito del rey de esa manera. Fuimos creados para que la vida de Cristo vaya en aumento. ¿Sabe por qué? Porque cuando la vida de Cristo va en aumento en nosotros, esa vida se imparte a otro y va en aumento en otro. Y eso es lo que produce hoy el crecimiento de la iglesia. Es cuando la vida de Cristo se manifiesta de mi vida hacia tu vida y de tu vida hacia la otra vida y de tu vida hacia la otra vida. Y nos damos cuenta que no es uno más uno, es uno, uno, uno. Ya nos sumamos, vamos acoplando. No es lo mismo uno más uno, dos, que uno y uno, que es once. Cámbiala. Hasta las matemáticas nos van a cambiar en este aspecto. Es uno y uno, once. Y uno, ciento once. Y uno, mil ciento once. No es uno más uno, más uno, más uno. No sumemos de la forma tradicional. Veamos en el espíritu cómo Dios va uniendo, uniendo vidas. Porque cada uno representa generaciones. Porque detrás de cada uno que vos has impactado con tu vida, hay otros que vienen. No los vemos, pero están. Están tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus familiares, tus vecinos. Hay tanto, tanto en ese avance para que la vida de Cristo vaya en aumento. Debemos avanzar para mostrar el mayor compromiso y responsabilidad en el reino. Cuando avanzamos, demostramos compromiso en el reino. Cuando necesitan algo, aquí estoy, como escuchamos estos días. Estoy disponible. Yo sí, yo le decía a las mujeres, las palabras favoritas que espera escuchar el rey. ¿Se acuerdan cuál eran? Aquí estoy, donde quieras, como quieras, cuando quieras. Esas palabras son las que espera el Señor de nosotros, el rey de nosotros. Aquí estoy, hay que avanzar. Aquí estoy. Tenés que ir a tal pueblo. Acá estoy. Tenés que hacer tal cosa. Tenés que ir a evangelizar. A esta familia. Aquí estoy. Tenés que venir a limpiar. Aquí estoy. O no, esa es la parte que más cuesta, ¿no? Que más a veces. Tenemos que reunirnos para orar. Aquí estoy, donde quieras, Señor, como quieras. Yo quiero seguir avanzando. Ese progreso debe caracterizar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si hay un marcado crecimiento en todas las esferas de nuestras vidas, si nos desarrollamos de manera integral, no hay duda de que habrá este progreso en nuestras vidas. El crecimiento, el desarrollo va a traer progreso. Y ese progreso nos va a llevar a experimentar y dar a conocer con mayor certeza y exactitud el reino. Porque vamos a ir entendiendo, vamos a ir entendiendo, vamos a ir teniendo revelación. Esto no es porque ya lo sé hacer. Esto viene del cielo. Es nuevo porque viene del cielo. Y es revelación fresca para mi vida. Cada día. Querida iglesia, 1 Corintios 2.12 al 16 nos dice esto. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Hoy podemos decir el reino. Dentro de tantas cosas, ¿no? Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. 14. El que no tiene el espíritu, no acepta lo que procede del espíritu de Dios porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, lo disierne, podríamos decir allí, porque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Interesante que es imposible, acá nos está diciendo en otras palabras, entender. Reino sin revelación. Solo los espirituales lo pueden entender. ¿Y quiénes son los espirituales? Los que nacieron de nuevo, los que andan en esa novedad de vida, aquellos que han experimentado esa dependencia, esa pobreza, reconociendo cada día esa dependencia constante. Aquellos que entienden sus vidas altamente productivas para el reino, necesitan entenderlo y que esa revelación venga para ellos, para aquellos que hemos nacido de nuevo, es el entendimiento del reino. Por eso, si hay algo que nosotros debemos entender, que esta revelación del reino debe ser impartida desde la dimensión espiritual. No hay otra manera. No trate de convencer a personas que conozcan el reino si no han nacido de nuevo, porque le va a estar hablando a un muerto. No lo va a entender. Asegúrese que esa persona haya nacido de nuevo. Y cuando ha nacido de nuevo, se le van a quitar los velos y las vendas que tapan sus ojos espirituales y va a poder ver el reino. Y usted va a ser el que lo va a introducir a esa vida, el que lo va a guiar, el que le va a hacer ver la necesidad de seguir avanzando, seguir creciendo, seguir desarrollando y seguir dando todo el potencial que tiene. ¿Para qué? Para que el reino siga extendiéndose. Es la tarea de la iglesia y creo que Dios, cada vez que nos demanda algo, lo hace con toda la seguridad de que nosotros podemos. Dios cree más en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Dios nos cree. Él sabe que somos capaces y Él lo asevera. Él nos dice que Él nos ha dado en Cristo toda, no solo toda bendición espiritual, sino que el apóstol Pedro dice que tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar la vida que Él nos ha planteado aquí. Estoy parafraseando la palabra. Entonces, ¿qué nos puede impedir a nosotros expresar y vivir en eso? Necesitamos. Y con esto quiero terminar. Si no has nacido de nuevo, estás aquí, todavía no te considerás hijo, que puedas empezar por el comienzo, nacer de nuevo. Señor, aquí estoy. Necesito nacer de nuevo para entender en el espíritu. Si no estás andando en la novedad de vida, porque todavía te ata el pasado, estás anclado, que puedas entender que la nueva vida es nueva, nueva. Y que no hay otra verdad más absoluta que esa y desligarte de todo pasado y avanzar. No tienes que confesarle los pecados a nadie. Ya es nueva, ya es nueva tu vida. Entonces, lo único que tienes que hacer es entenderlo, que revelación venga y avanzar. Y si esas cosas llegan a tu vida, que puedas allí sí entrar en esa dependencia absoluta. Decirle cada día, Señor, yo te necesito. Yo te necesito cada día. Dependo de vos. Mi dependencia, sos el árbol de vida. Dependo del árbol de vida. Todos los días de mi vida. Es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Y ahí vamos entrando en un mayor proceso de revelación. Pero todo eso nos tiene que llevar a qué? A que podamos llevar una vida altamente productiva. Altamente, no una vida solamente productiva. Porque en esa vida, Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar el reino a través de esa vida altamente productiva. Cuando desarrollamos, cuando crecemos, cuando progresamos, cuando avanzamos en todo lo que Él nos ha dado. Quiero que oremos en esta mañana. Oremos por aquellos que están tomando esa decisión. Yo creo que hay hijos o nietos o hermanos que todavía no han tomado esa decisión y que puedan en esta mañana conocer a Dios, no como el Dios de sus padres, sino como su Padre. Y así comienza toda esta aventura maravillosa. Y así comienza toda esta aventura оказarse.